Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo integrados y conversaciones integradas por el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Hoy vamos a estar hablando en estas conversaciones integradas y en integrados acerca de, bueno, qué decir del programa de hoy, de nuestra materia prima, de nuestro gran amor, de la radio universitaria. Vamos a estar hablando de ella, de su evolución, de sus desafíos a futuro, de cómo se ha insertado en la academia y en la comunidad y en la sociedad para tratar aquellos temas que quizás no van tan en el orden de lo comercial y que son sumamente importantes y tan significativos muchas veces para el contexto local. Vamos a estar hablando de todo esto y con los que saben, con los expertos y sus experiencias en la radio universitaria a lo largo del mundo. Así que en un minutito nos metemos en ese tema, pero antes, como siempre, saludo a todo el equipo de integrados, Angélica Álvarez y Dayana García en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, mi nombre, Florencia Romano. Hasta las 10 de la mañana, en el aire de la radio de la universidad, en internet nos escuchas en vivo, en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar y si no después, como a mí me gusta decir, on demand, cuantas veces quieras y en el horario que quieras y cuando te sea más cómodo nos buscas en nuestro canal de YouTube y allí, como conversaciones integradas un LAM, buscas todos los programas de este ciclo 2023 y de nuestros ciclos anteriores. En nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba integrados RUV. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos hace 12 años con todos ustedes. Ahora sí, hechas las presentaciones formales del programa, recibo a nuestros invitados del día de hoy y como siempre que hablamos de comunicación social, es un placer y un lujo recibirte, Eugenia, como siempre, después de tantos años, María Eugenia Herrera, especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico, coordinadora de la licenciatura en comunicación social de nuestra universidad y vicepresidenta de la RedCon, la Red de Carreras de Comunicación de la Argentina. Eugenia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Flor, muchísimas gracias a quienes están de ahí al otro lado también compartiendo este espacio y por supuesto a nuestros invitados, un lujazo tenerlos y bueno, aparte, con el tema que hoy nos compete, que nada más y nada menos tiene que ver con nuestro medio, la radio universitaria, que dicho sea de paso, y por eso hoy no contamos con la presencia de una invitada de lujo también, como será Agustina Colucci, que es la directora de nuestra radio RU, la Radio Universidad Nacional de la Matanza, porque está en la celebración de los 100 años de la primer radio universitaria en nuestra región, que es la Universidad de la Plata, Radio Universidad Nacional de la Plata, que nada más y nada menos, bueno, está cumpliendo su primer centenario. Así que nosotros allí, con nuestros primeros 23 años, siempre... Jóvenes 23. Jóvenes 23 años y siempre mirando, digamos, a quienes tomaron la aposta, ¿no? De toda esta experiencia que tiene que ver con, bueno, cómo nuestras radios se conectan con la comunidad, con nuestros alumnos, bueno, ya iremos hablando un poquito sobre ello, a quienes se prenden por primera vez en el programa y a nuestros invitados, les cuento también que nuestra conductora, Flor Romano, es una de las coordinadoras, junto con Laura Carrazana, de todos los módulos de radio de nuestros talleres, del primero al cuarto año. Así que estamos también con una especialista en el tema y nos va a poder también contar muchas de las experiencias y cómo nuestros alumnos se vinculan también con la radio de la universidad. Bueno, por favor, Eugenia, faltaba más, pero hoy estamos como peces en el agua. Un placer, un placer. Con nuestro programa de hoy y nuestro saludo, entonces, a nuestros queridos colegas de la Universidad de la Plata y allí su primer centenario de la radio de la universidad. Saludos y felicitaciones. Sí, un beso y un abrazo grande para todos ellos. Seguimos presentando, Eugenia, a nuestros invitados. Por favor. Desde México recibimos entonces a Marina Vázquez Guerrero, doctora en Comunicación Pública y licenciada en Periodismo. Es profesora e investigadora en la Escuela de Mercadotecnia y parte del núcleo base del Doctorado de Estudios Socioculturales sobre las Desigualdades. Es directora general de Radio Universitaria Universo 94.9 y forma parte de la mesa directiva de la Red de Radios Universitarias de México. Se desempeñó como guionista y productora televisiva, periodista cultural, productora, coordinadora de producción y subdirectora operativa de la emisora universitaria de la Universidad de Colima. Es coautora de artículos de revistas arbitradas e indexadas en temas relacionados con la radio universitaria, los jóvenes, los nuevos medios, la publicidad radiofónica, además, entre tantos otros. Y, obviamente, es autora de extensos artículos, entre los que se encuentran muchos sobre las radios universitarias. Por ejemplo, las radios universitarias de México y sus estrategias para comunicar la ciencia en Internet, la radio universitaria iberoamericana, importancia y desafíos, y hacer radio universitaria en la era de YouTube, uso de la plataforma de videos a demanda en el contexto mexicano, entre tantos otros. Marina, un placer recibirte. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Qué placer estar en esta reunión para hablar de lo que nos une y nos gusta. Gracias. Un placer, Marina. Vamos a recibir desde Brasil a Denis Porto Renaud. Es fotoperiodista y documentalista. Tiene postdoctorado sobre interfaces interactivas en periodismo transmedia por la Universidad de Aveiro, Portugal, y periodismo transmedia por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en comunicación social y magíster en comunicación social por la Universidad Metodista de San Paulo. Tiene el grado de comunicación social y de periodismo en la Universidad de Paraíba, en Brasil también. Es profesor asociado y doctor en el Departamento de Comunicación Social y de Periodismo y profesor credenciado en el programa de maestría, doctorado en la Universidad Estadual Paulista. Es director académico de la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia. publicó infinidad de artículos y libros y como compilador publicó, entre tantos otros, el libro Transmediaciones, Creatividad, Innovación y Estrategias en Nuevas Narrativas. Y junto a un gran conocido, Fernando Irigaray, ha hecho artículos de autores latinoamericanos y europeos y coautor del libro Radio Universitaria en la Región Andina, Medio Alternativo en Tiempos de COVID-19. Denis, un placer recibirte, muy bienvenido. A mí es un placer volver a Argentina, aunque sea virtualmente, y encontrar personas, hablar del tema que me encanta, que es la comunicación, y por supuesto encontrar aquí, coincidir con Abel, que es un hermano que tengo en Ecuador ya hace casi 20 años, no llega a 20 años incluso porque voy a comentar nuestras edades y estamos viejitos, Robert, pero aún así es un placer, es un placer, y ojalá tengamos ahí una tarde muy, muy estupenda, un encuentro muy estupendo y que yo pueda contribuir de alguna manera. Así será sin duda, gracias Denis, bienvenido. Bueno, ahí lo presentaba, así que vamos a presentarlo a Abel. Abel Swin, desde Ecuador, es docente e investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja, es investigador acreditado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador, es economista, doctor en comunicación por la Universidad de Santiago de Compostela, coordinador del Grupo de Investigación, Comunicación y Cultura Audiovisual, es investigador del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, integrantes de las redes de investigación INAP y RICE, es socio de la Unión Nacional de Periodistas de Ecuador, y sus líneas de investigación, entre tantas otras, son las políticas de comunicación, la libertad de expresión, los estudios de la televisión, y es coautor de varios artículos, entre los que se encuentran las radios universitarias en Latinoamérica, Caso Ecuador, y Radio Universitaria en la Región Andina, medio alternativo en tiempos de COVID. Abel, un placer recibirte, bienvenido. Muchas gracias, un saludo a todos, estoy muy contento de participar desde un país que inauguró la experiencia de la radio universitaria en América Latina, y nos ha dado luces en este andar que hemos hecho desde todo el continente. Y también compartir con él, y devuelvo el saludo y el abrazo, efectivamente trabajamos en red, y eso nos demuestra también lo importante, que es estar juntos, unidos, trabajar colaborativamente, para poder poner elementos importantes desde la comunicación de esta parte del mundo, y compartir lo que hacemos. Así que estoy muy contento y con expectativas de compartir. Un saludo. Gracias, Abel, bienvenido. Y desde España le agradecemos mucho esta comunicación a Daniel Martín Pena, doctor en Comunicación y Educación por la Universidad de Huelva, profesor ayudante doctor del Departamento de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura, miembro del grupo de investigación Ardopa Divulgación, director de la Radio TV de Universidad de Extremadura Onda Campus, y presidente de la Asociación de Radios Universitarias de España. Es coautor del artículo La Radio Universitaria como herramienta de inclusión social Onda Campus en contextos como la cárcel y barrios desfavorecidos. Daniel, un placer recibirte, bienvenido. Un placer, Flor, Eugenia, gracias por esta amable invitación a participar en este programa. Para mí es un placer compartir con Denis, con Abel, y sobre todo con Marina Vázquez, que es una colega muy cercana con la que hemos trabajado en muchas ocasiones. He estado aquí mucho tiempo en España y hemos coincidido en nuestra línea de investigación. Y, bueno, intentaremos tener un debate muy interesante sobre esto que nos apasiona, que son los medios universitarios, la radio universitaria, e intentar, sobre todo, poner en valor todo lo que es la radio universitaria, que es fundamental. Gracias, Daniel. Bienvenido. Bueno, Eugenia, ¿qué agregar, no?, a todo lo que ya han dicho, y desde ya la lectura de los títulos, de los artículos y de tanta escritura de nuestros invitados, el valor, y justamente recién lo decía Daniel, poner en valor todo lo que aporta la radio universitaria, ¿no? A veces decimos, bueno, sí, ustedes conocen la radio que tiene la universidad. Por suerte, entre nuestro alumnado es una porción vital, la radio de la universidad, como hacía el resto de sus medios. Pero a veces uno pone en dimensión, cuando se encuentra con otros colegas y otras partes del mundo, la importancia de la radio universitaria, ¿no? Todo lo que acerca a la comunidad, todo lo que otorga al alumnado, más allá de prácticas académicas y pre-profesionales, la relación que se establece con la comunidad, y cómo ayuda muchas veces a ser... ...de aquellos problemas que no son mediatizados ni tomados por los grandes medios, pero donde la radio universitaria, en esta función de su extensión y de la localía, hace la diferencia. Pero, por supuesto, bueno, nosotros tenemos también una particularidad dentro de lo que es la región, ¿sí? El continente. Hemos estado ya participando de varias RULAC, ¿sí? Los encuentros de radios universitarias de Latinoamérica y el Caribe. Y nosotros, en este momento, estuve chequeando ahí con nuestra directora y representante de ARUNA, ¿sí? ARUNA es la Asociación de Radios Universitarias Nacionales. Tenemos una red que está compuesta por 64 radios universitarias de universidades nacionales. Así como contaba Flor, nuestra radio, que está cumpliendo ahora el 29 de septiembre, 23 años, siempre tuvo como ese contexto, ¿no? Con el contacto de la comunidad, para la comunidad, y a su vez la pata educativa, ¿no? Como acercar a los alumnos en sus prácticas, que de hecho tenemos nosotros nuestros propios estudios de radio, donde ellos hacen sus prácticas, sus primeros pasos, y después su práctica profesional. No así pasa lo mismo en algunas otras radios de nuestras universidades nacionales. Por ejemplo, hablaba con los compañeros de la Patagonia Austral. La carrera de comunicación está a 600 kilómetros de donde funciona la radio de la Universidad de la Patagonia Austral, por ejemplo. Entonces, esa vinculación, ¿sí?, que nuestros alumnos hoy tienen con nuestra radio, allá es muy difícil. Entonces, bueno, gracias a los streaming, ¿no? Y estas herramientas digitales que hoy nos dan la posibilidad también de tener otro tipo de prácticas, pero bueno, dentro de lo que es nuestro medio sonoro y nuestro lenguaje sonoro, bueno, estamos pudiendo, de alguna manera, encontrar esos caminos por los cuales nuestros alumnos de las distintas universidades pueden tener estos accesos. Totalmente. Me gustaría, ya que tocamos este tema, Eugenia, darle la palabra a Daniel, que además nos tiene que abandonar un poquito antes en la transmisión del día de hoy, pero justamente, Daniel, poner el foco en esto que decíamos de la radio universitaria, en la función social, ¿no? En la importancia que tiene la radio de la universidad, como, por ejemplo, en uno de tus artículos, como herramienta de inclusión social. Qué importante ponerla en ese nexo, ¿no? La verdad es que hablar de eso me toca la fibra porque justo hicimos una conferencia cuando Eugenia lo comentaba, me vinieron muchos recuerdos a la mente porque en 2015 tuve la suerte de estar en Argentina celebrando el tercer encuentro de RULAC que organizó Aldo Rotman, en ese momento presidente de la red Aruna. Bueno, ahí estaba Mario Jordi y muchos colegas de la red Aruna. Y ahí, precisamente, hablamos de la democratización de la comunicación, de la radio universitaria herramienta para democratizar la comunicación. Ninguna voz silenciada, es decir, que la radio universitaria representase todas las voces. Y nosotros teníamos un proyecto en ese momento con una colega de la Universidad de Huelva, ella lo lideraba, era Paloma Contreras, se llamaba El Zapato Roto y ella había conseguido hacer radio desde la prisión de Huelva y había conseguido que la radio universitaria funcionase como una herramienta de empoderamiento de la gente que estaba privada de libertad. Y ese ejemplo que puso en marcha la Universidad de Huelva, la radio universitaria de la Universidad de Huelva, lo trajimos a mi radio, a la radio universitaria de Extremadura, y le dimos una vuelta y acabamos haciendo otro programa que era de divulgación científica que se llamaba La Ventana de la Ciencia, donde los internos privados de libertad entrevistaban a científicos, a investigadores universitarios en distintos ámbitos. Entonces, era una herramienta perfecta para que la gente se sintiese empoderada en las herramientas de comunicación y, como decía, al final consiste en esto, la radio universitaria consiste en abrir nuestros diales, el dial finito y ahora el infinito, como estamos viendo en este programa, abrirlo a toda la gente, abrirlo a todo el mundo, a la gente que está privada de libertad, a la gente que no tiene acceso a ningún medio de comunicación, a la gente que no tiene acceso a ningún medio de expresión. Esa es la radio universitaria, la esencia real de la radio universitaria tiene que ser esa. Y yo me acuerdo en 2015 que se habló mucho de la ley de comunicación que había en Argentina, en ese momento... Argentina ha sido ejemplo muchas veces, ha sido ejemplo en la radio universitaria de La Plata, ha sido ejemplo con la reforma universitaria de Córdoba, ha sido ejemplo con la ley de 2009 de servicios de comunicación. Yo siempre la he tenido como un referente y creo que así ha sido vista siempre Argentina, ¿no? Y gracias al trabajo que ha hecho gente como Aldo, Mario, Omar Turconi en su momento, Carlos Colombo, etcétera, etcétera. Muchísima gente que ha trabajado. Agustina Colucci, que también tengo el placer de conocer. Sergio Barberi. Oscar Bosete. Oscar Bosete, Ricardo Ayer, son muchísima gente que han aportado mucho a todo lo que es esta iconografía de la radio universitaria, este ser de la radio universitaria. Y más ahora, siempre a final de agosto realizan las jornadas de la radio del nuevo siglo. Han sido muchos momentos y por eso digo que la radio universitaria al final es eso, es ese empoderamiento, ese darle a la gente lo que necesita, herramientas de comunicación para expresarse, para sentirse libre. Y yo creo que esa es la mayor esencia que tiene la radio universitaria. Bien. Bueno, con esto, este pantallazo que hizo Daniel tan importante, ya le doy la palabra al resto de nuestros invitados, pero les cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 en vivo www.fm891.com.ar y si no, después nos buscan en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí tienen acceso a todo el material de este ciclo y de los ciclos anteriores también. Hoy conversando con la gente de la licenciatura en comunicación social de nuestra universidad sobre radios universitarias. Estamos conversando sobre la importancia, recién Daniel nos hacía un perfecto resumen junto a las palabras de Eugenia de la importancia de la localía y de la conexión con la sociedad y con la comunidad más próxima de la radio universitaria y también la importancia que tiene para la academia, ¿no? Y ahí surgieron algunas cuestiones que decía Daniel en esto del dial infinito, ¿no? Bueno, esta posibilidad que nosotros le contamos a nuestros oyentes, nos escuchan por la radio tradicional y también después en el streaming por nuestro canal de YouTube, también nos hace trascender fronteras. Marina, me gustaría a vos que has estudiado este fenómeno de YouTube y de esta plataforma para la radio universitaria que nos puedas echar un poco de luz sobre esto. Hola, hola, con gusto. Bueno, primero, pensando en quienes nos están escuchando principalmente, creo que como estudiantes participar en una radio universitaria es vital, ¿no? Es necesario que se apropien, que lleguen, que participen. Hay muchas formas de colaborar en una radio universitaria, no solamente frente al micrófono, sino en la producción, en los guiones, en la investigación. Y aparte de ser una experiencia que nos permite equivocarnos, también permite hacer mucha experimentación que a veces no te toca hacer ya cuando estás en la parte laboral, ¿no? Entonces, bueno, como es una gran oportunidad. Y bueno, las radios universitarias hemos ido incluyendo la tecnología y nos hemos ido actualizando precisamente pensando en que los jóvenes ya no están siempre escuchando solamente la radio en un aparato fijo, sino que están ya en internet, ¿no? Entonces, herramientas como YouTube son favorables para ambas partes, ¿no? Para quienes hacemos la radio convencional y queremos crecer audiencias, y para los jóvenes que buscan también, pues, la imagen, ¿no? Y que consumen muchas cosas a través de ello. No ha sido fácil llegar ahí. Y finalmente son plataformas en las que hay que involucrarse, que son, tienen una vertiente comercial. Pero, bueno, buscando lo positivo de ellas, pues, es la mejor manera de ir creciendo las audiencias, ¿no? Hay otros formatos, cada día salen nuevos, ¿no? El TikTok y demás, ¿no? Por ejemplo, yo sí creo que debemos estar en plataformas, pero hay que analizar primero si nuestra audiencia lo consume para no gastar esfuerzo, digamos, ¿no? No tenemos tanta gente como quisiéramos a veces en la plantilla laboral como para estar al 100% al día en todas las plataformas y en todas las audiencias, pero sí es necesario hacer un análisis y hay que estar, ¿no? Hay que estar donde haga falta y donde también provoquemos esa colaboración, ¿no? Porque no es solo también unidireccional, que en algún momento así fueron los medios, sino que hay un feedback, hay una interacción, ¿no? Hay muchas posibilidades que podemos seguir haciendo con los jóvenes y los estudiantes y, pues, es cuestión de que se acerquen y que también quienes hacemos los productos, pues, nos flexibilicemos, digamos, para hacer formatos que también sean de su interés como mismos temas, ¿no? Como radios, a veces somos muy serios, con nuestra institución es tan seria que queremos ser como la institución y a veces eso no conecta con los jóvenes, ¿no? Entonces, sí tenemos que convencer, si nos lo está exigiendo nuestra institución, convencer de que hay que ser más flexibles, más cercanos a los temas de interés de los jóvenes. A veces solo quieren oír cosas de moda, ¿no? Bueno, hay que hacer crítica porque está de moda, qué es lo que me mueve, ¿no? A lo mejor hacer debates con los jóvenes, pero sí tratar de estar, pues, en lo que ellos quisieran estar, por ejemplo. Claro, qué interesante esto que decís, Marina, Eugenia, y en eso que decía que los chicos tienen que, que los jóvenes tienen que apropiarse de la radio, digo, no, pienso en nuestros estudiantes, que ya desde los primeros años están en contacto con la radio de la universidad y la conocen y la visitan y van haciendo prácticas cada vez progresivas, ¿no? Según los niveles en los que están hasta llegar a tener su propio espacio, su propio programa en la radio de la universidad y donde hacen todo, ¿eh? Les cuento que desde operación hasta producción, investigación, conducen contenidos, y, bueno, y ahí es como el colorario donde ellos ven todo lo que han avanzado también. Y qué importante que las instituciones, Eugenia, vos que estás desde la pata académica, estén en sintonía también con esta práctica pre-profesional de los jóvenes. Sí, recordame, Flor, cuánto hace, estábamos diciendo que nuestra radio va a cumplir 23 años, el 29 de septiembre, ¿cuántos años hace que estamos teniendo estos espacios dentro de la radio? Y 11, que al aire ya está el Último Tren hace más de 11 años. 11 años, perfecto. Último Tren es este programa que les decía, Flor, que los chicos del Último Año que eligen la especialización de la práctica profesional en radio, bueno, tienen su espacio hace 11 años ahí apropiado, y después tenemos también otro programa, un micro, claro. Claro, antes van haciendo diferentes pastillas, programas de menos duración, contenidos que van dentro de los programas que tiene la grilla de la radio en su cuestión habitual, así que están, están ahí metidos desde los primeros años de la carrera. Y a su vez eso es una radio que consumen y se consume en sus hogares, ¿no? Que también eso siempre fue muy importante, el anclaje que nuestra radio tiene con la comunidad matancera, y eso también es un orgullo, ¿no? Totalmente. Y es una de las funciones sociales. Y hablabas de esto del anclaje, Eugenia, y me gustaría preguntarle a Bel y a Denis, que trabajaron también en esa misma parte, en investigar esto, qué pasó con la radio universitaria en la pandemia, ¿no? Cómo fue también un elemento de comunicación y de seguir ahí conectados. La pandemia nos ha dejado muchísima enseñanza, ¿no? Ya sabemos todos el lado como menos, el lado no positivo o el de lamentar vidas, obviamente, pero nos ha dejado la posibilidad de acción, ¿no? La oportunidad de accionar, de reconvertirnos, de retransformarnos desde todos los sentidos, desde lo humano, desde lo profesional. Este formato de conversaciones integradas que tanta satisfacción nos da a nosotros es producto de la pandemia. Entonces, la radio universitaria, Abel, no fue ajena a esto en época de COVID tampoco. Yo pienso que la COVID lo que hizo fue recordarnos la importancia del medio y volver a tener esa apreciación colectiva de la radio como el aspecto para tener visión. Un poco siendo real lo que decía Aníbal, yo quisiera aportar esta sugerencia. Pienso que la primera misión de la radio universitaria es tener visión, en el sentido de ser un espacio importante para experimentar, para recrear, para poder arriesgarnos a pensar escenarios diferentes. Si uno revisa históricamente lo que ha pasado con la radio universitaria, veremos que fue el lugar donde se hicieron los procesos de paz, por ejemplo, los primeros pasos para los procesos de paz en el continente, o los temas de experimentar formatos, o los temas en mi país, de pensar en la educomunicación, que viene desde ese espacio de poder compartir lo que se hace en las aulas con la comunidad. Entonces, la pandemia fue ese momento para poder girar y ajustar, y creo que lo que nos viene a futuro es eso, de poder recuperar siempre, tener este momento para poder pensar, ensayar, crear, equivocarnos, avanzar. Lo que estamos viendo en este momento creo que también es fruto de aquello, es decir, como tú decías, podemos encontrar, dialogar, ver que hay muchas cosas en común que estamos haciendo en diferentes partes del continente, lo que Benis hace en Sao Paulo, lo que se hace en Ciudad de México, o en otros lugares de Iberoamérica, hay bastantes elementos comunes, y pienso que la radio universitaria está para eso, para poder arriesgarse, poder proponer cosas, acercar a legislación, buscar opciones, dialogar con los órganos de poder para tener lugares donde podamos escucharnos, entendernos. Desde allí hay un papel interesante y unas experiencias valiosas. También quiero comentar aquí algo, en el sentido de que parto de la experiencia de mi país, de Ecuador. La radio universitaria, fruto de esta situación del activismo, esta situación, digamos, de las formas, como que nos hemos puesto una barrera inconscientemente, y nos quedamos mucho en las formas y hemos olvidado un poco eso, para qué estamos. Cuando uno hace un análisis de la programación de las redes universitarias, vemos que estamos cayendo de a poco en tener más espacios, digamos, de programar música, reproducir música, y no de experimentar, y no de sentarnos a escuchar qué está pasando, qué dicen los jóvenes, cuándo están los dialogando, cuáles son esos formatos, y poder hacer esta suerte de lanzarnos a pensar esas cosas, equivocarnos y aprender. Así que, concretamente, pienso que la pandemia nos devolvió, como decía hace un momento, en la mirada, y nos vuelve a comprometer en qué tenemos que hacer respecto a ese futuro que queremos inmediato para la sociedad. Y en sintonía con esto que mencionaba Abel, acerca del lugar propicio para experimentar de la radio universitaria, Daniel, aprovechamos tu presencia y te agradecemos, sabemos que tenés que salir en unos minutitos por un compromiso, ¿cuáles son las líneas de acción a futuro que ves en la radio universitaria? Sí, yo ahí coincido un poco con lo que han comentado los compañeros, y la compañera Marina, el tema de la radio universitaria no tiene que tener miedo, tenemos que ser un medio que arriesgue, que apueste, que experimente. Creo que como medio universitario estamos en la institución superior, tenemos la obligación de innovar, de ir un poco más allá, de probar formatos, de probar contenidos. No tenemos que tener miedo a equivocarnos, tenemos que trasladar a nuestros estudiantes, a nuestros colaboradores, ya no sean estudiantes, también colaboradores externos, porque hemos dicho que la radio es un medio que tiene que estar abierto a la sociedad. Tenemos que darles esas herramientas para que puedan apostar por contenidos nuevos, por nuevas formas de hacer radio, por la experimentación sonora, que muchas veces los medios comerciales no lo pueden hacer, porque están un poco lastrados por el tema de las audiencias, de los intereses económicos, partidistas. Nosotros no tenemos que tener ese miedo, porque no tenemos detrás esos intereses ni esas presiones. Entonces yo creo que la radio universitaria tiene que ser eso. Recientemente estamos preparando un libro que saldrá dentro de poco con la Universidad Central del Ecuador. La presidenta de Riu, Iván Oba Nieto, lo está coordinando. Y yo en ese libro publico un artículo que hablo de los diez grandes retos que tiene la radio universitaria. Y uno muy importante precisamente es la experimentación. Yo creo que es fundamental trasladar a nuestros colaboradores que sin experimentación la radio universitaria no se va a diferenciar de otra radio universitaria. Y al final nos tenemos que diferenciar, tenemos que marcar la impronta de que somos medios que surgen de la cuna de la investigación, que es la universidad. Entonces en ese sentido es importante. Igual de importante la divulgación de la ciencia en nuestras radios. Igual de importante seguir construyendo redes de colaboración a nivel internacional para el intercambio de contenidos, el intercambio de experiencias. Así como también hacer valer el papel de la radio universitaria con nuestras instituciones. No puede ser que en España, por ejemplo, no haya la ley de comunicación y no reconozca la radio universitaria. Tenemos que hacer grupos de presión, lobbies. A nivel internacional donde pongamos en valor el importante papel que tiene la radio universitaria. Y por supuesto seguir fomentando la participación de nuestros estudiantes, la formación de los estudiantes y la formación de las audiencias también. Cuando yo hablo de formación no hablo solo de la formación de los estudiantes, también de la formación de audiencias. Esos son algunos de los retos. Pero ya digo, es importante que la radio universitaria siga trabajando en la línea que lo viene haciendo y a pesar de los reveses que hemos tenido bastante grandes, porque muchas veces aquí en España sucede cuando hay un cambio de equipo rectoral, la radio deja de funcionar. Cuando hay una crisis económica, los fondos dejan de ir a la radio universitaria. Entonces, tenemos que poner en valor el papel de la radio, tanto a nivel interno, a nivel de nuestras universidades, como a nivel externo. Bien, Daniel, te agradecemos muchísimo. Un placer que hayas estado en el programa de hoy. Y bueno, te comprometemos seguramente para un próximo integrado. Te comprometemos seguramente para un próximo integrado. Será un placer asistir, aunque sea virtualmente a Argentina. Siempre prefiero ir presencialmente, pero bueno. Y gracias a los compañeros y lamento el tener que asustarme. Bien, gracias, Daniel. Un placer. Bien, gracias, Daniel. Un placer. Bien, Denis. Me gustaría darte la palabra para que nos cuentes ahora. ¿Cómo es un poco el rol de la radio universitaria desde allí, desde Brasil? ¿Cómo la piensan? ¿Cómo la viven a la radio universitaria? Sí, bueno, además de la charla que está excelente, ¿no? Creo que es fundamental traer un poco de la realidad de la radio universitaria de Brasil. ¿Por qué? Porque de todos los países que están acá, el único que no habla español, que hablamos portugués, entonces a veces un poco de la diferencia. Y además, por el tamaño de Brasil, ¿no? Como Abel algunas veces me dijo, ¿no? Es un país continental. Entonces, por ser un país continental, por supuesto, tenemos ahí una amplitud de realidades. De todas las maneras, ¿no? Que puedo decirte que es que aquí en Brasil, la radio universitaria tiene una función fundamental en la formación de los periodistas, de los comunicadores. ¿Por qué? Porque tiene que ver un poco con lo que dijo Abel y ahora Daniel mismo, ¿no? La idea de la experimentación por la facilidad. Tenemos que tener en cuenta que nuestro lenguaje básico es la palabra. Es decir, a menos que la persona no sepa hablar, por supuesto. No, no pueda por una limitación física, etc. La palabra es nuestra más sencilla forma de comunicación. Y de ahí se puede explorar, desarrollar en nuestros estudiantes de comunicación, de periodismo, la capacidad a partir de la radio universitaria. Además de todo eso, tiene el tema de la tecnología. Las radios, aún hoy, en la realidad que tenemos tecnológica, son las maneras más sencillas de construir un espacio comunicacional, ¿no? En la televisión tenemos la necesidad de la cámara, etc., etc., el video. La fotografía tenemos, la cámara fotográfica también, o el teléfono móvil, etc. La radio es muy sencilla y se puede practicar incluso el tema de la comunicación en directo, que es lo que es más difícil para un comunicador trabajar en directo y a partir de ahí se puede agilizar el pensamiento, etc., etc., la articulación, etc. Entonces, en Brasil, igual que toda Latinoamérica, creo, y Hispanoamérica más que eso, porque estábamos con Daniel aquí hablando, ¿no? Y puedo hablar también un poco de Portugal. La radio universitaria tiene una función fundamental. Pero, al mismo tiempo, en Brasil hay un formato, tal vez por la legislación, etc., y muchas veces las radios universitarias acaban por ser radios de verdad y no radios con tanto espacio de experimentación. Yo puedo decir en mi universidad, la universidad que trabajo acá en Brasil es una de las más importantes de Brasil, incluso una de las más importantes de Latinoamérica, que es la UNESP, la Universidad Estadual Paulista. Y tenemos acá una radio universitaria de 30 años de existencia, 35 años de existencia, y radio de verdad mismo, y no solamente la experimentación. Y pasa que hace muchos años tenemos poco espacio de experimentación dentro de la radio. Yo mismo soy colaborador de la radio, no soy el director de la radio, sino el colaborador, pero yo siento eso, que hace falta un poco más de participación de los alumnos y de los docentes, de los profesores en sus proyectos. Eso, lamentablemente. ¿Qué pasa? Que ahora con el tema del podcast, que es una reformulación de la radio, tenemos ahora la comunicación sonora, más que la radio, tenemos la comunicación sonora. Con esa llegada, con esa llegada, no, el regreso del podcast, yo veo a los alumnos cada vez más a pensar en el formato radio. Ayer mismo hablaba con un alumno de fotografía, de fotoperiodismo, y él hablando de un proyecto final, del trabajo de grado, etc., que fuera un trabajo que tenía como propuesta la fotografía y la radio al mismo tiempo, el podcast. Entonces, es una forma de experimentación amplia. Eso es algo que yo veo que está cambiando cada vez más. Y muy raro, pero yo veo que se pierde el espacio del audiovisual en ese escenario. Yo creo que la radio ha vuelto, y ha vuelto de una manera que es para quedarse. Así como la fotografía analógica, esa fotografía que está acá, analógica, que poco a poco se vuelve, tenemos ahí la radio volviendo a partir del podcast. Entonces, creo que eso es lo más importante. Totalmente. Súper interesante esto que decís, Denis, porque justamente, bueno, charlando el otro día con nuestros alumnos de comunicación en uno de los talleres que soy profe, hablábamos de radioarte, hablábamos de la experimentación, de utilizar no solo la palabra, sino los efectos, la música, ir pensando en esto, en las nuevas narrativas, en el lenguaje. Y cuando hablábamos de todo decían, bueno, profe, pero claro, hacemos un efecto de sonido. Si no lo tenemos, lo hacemos como hacíamos en los radioteatros. Claro, profe, pero de esta manera entonces también hacemos como hacíamos en... Entonces decíamos, ahí sí, estamos volviendo siempre al útero, ¿no? Volvemos a los orígenes. Entonces, lejos de darnos por muertos y cuántas veces hemos dicho la radio va a desaparecer, estamos volviendo a lo primitivo, ¿no? Pero todas estas otras cuestiones, todos estos otros formatos que se desprenden de este gran formato madre de la radio, nos hacen pensar y volver a pensar en clave tradicional, como a veces digo yo, con alguna reformulación, ¿no? Lo importante es que estamos, ahí estamos. Y vamos a seguir charlándolo con nuestros invitados porque quiero hablar con Marina también en el espacio de la radio universitaria para la comunicación de la ciencia, la comunicación pública de la ciencia de una manera diferente, ¿no? Pero antes les cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en la radio de la universidad, FM 89.1, www.fm891.com.ar y después en nuestro canal de YouTube nos buscan como Conversaciones Integradas Unlam y allí tienen acceso a todo el material del ciclo 2023 y de los ciclos anteriores. Hoy hablando con la gente de la licenciatura en Comunicación Social acerca de la radio universitaria. Eugenia, me acuerdo de una investigación en la que participamos juntas y justamente integrados, fue un espacio para hablar de la comunicación pública de la ciencia de una manera diferente a través de la radio de la universidad y cómo la radio universitaria, en sintonía de lo que decía Abel, Denis, Marina y Daniel, aporta esos lugares donde a veces es el foco para poder hablar de temas que no se hablan en la radio comercial. A su vez también nos da la posibilidad de difundir, ¿no? De hacer transferencia de nuestros proyectos de investigación, de, bueno, en este caso del Departamento de Humanidades, hemos convocado también proyectos de otros departamentos cuando teníamos el anterior formato, pero me quedé un poco pensando en esto del podcast y cómo también, hablando un poco con Denis y a nuestro amigo en común, Fernando Irigaray, cómo el podcast se metió también como herramienta de la narrativa expandida, a lo que llamábamos narrativa transmedia, como un soporte también fundamental. Y también interactúa con nuestras mismas radios universitarias. Hemos hecho algunos experimentos también en donde a través de la radio de la universidad hemos sacado alguna de las acciones de nuestras narrativas expandidas con los alumnos. Eso también fue muy interesante. Sí, totalmente. Acá tenemos un maestro de la narrativa transmedia, Denis. Así que seguramente lo que es de experimentación se trata, Denis. Vos podés darnos cátedra porque también la transmedia en algún momento fue, ¿qué es esto, no? Y sin embargo ha ganado espacios y casi que ya lo ha cedido a muchos otros. Sí, sí. En realidad, ¿no? El transmedia surge a partir de la experimentación. Yo me regreso, yo me recuerdo cuando empecé con la investigación del transmedia, que ha sido en 2010, 2009-2010, con el periodismo transmedia, que era el tema que yo intentaba comprender en ese tiempo. Uno de los trabajos ha sido la producción de audio, ¿no? El periodismo sonoro, ¿no? No era el podcast en ese momento. El podcast había muerto en ese momento, ahora volvió, pero en ese momento desapareció, llegó a desaparecer casi. Y en ese momento yo empecé a hacer una experimentación en audio. Y es increíble cómo en ese tiempo ya dejábamos percibir el valor del audio en el proceso comunicacional. Incluso es importante tener en cuenta el papel del audio en la comunicación mismo. Y eso tiene que ver con el transmedia, con la expansión que estamos hablando acá, ¿no? Que es la posibilidad de la imaginación, de la creación, de la recreación, co-creación, a partir de la persona que escucha, ¿sí? El audio tiene ese papel, ¿no? De la interacción, de alguna manera, a partir de la creación. Entonces, eso es fundamental porque no solamente el contenido se expande en términos de narrativa, como acaba, ¿no? Que Fernando defiende mucho eso también, sino también en términos de la imaginación, ¿no? Podemos ahí pensar en un dialogismo, la idea de Bakhtin, de la ampliación del lenguaje, etcétera, pero que se supera lo que es visible, lo que es tangible. Podemos pensar en la imaginación, y eso es muy interesante. Y eso es el papel no solamente de la radio universitaria, sino de la propia universidad, ¿no? Estamos aquí en un espacio de experimentación. La universidad es el momento donde, yo siempre hablo eso para mis alumnos, es el momento donde nosotros, alumnos y profesores, por supuesto, docentes, podemos, tenemos el derecho de equivocarnos, ¿no? Después, cuando estamos en el trabajo profesional, la actividad profesional, queda todo más difícil. Pero mientras estamos en la universidad, hay que equivocarse. Y cuando se equivoca, ahí se desarrolla, ¿no? La propia narrativa transmidia surgió a partir de una experimentación de un loco, llamado Stuart Sanders Smith, dentro de la universidad. De música, no de comunicación, sino de música, pero aún así, una experimentación. Entonces, creo que eso es el gran papel de nosotros, ¿no? Y, por supuesto, la transmidia es lo que está cada vez más consolidándose. Es muy importante también traer en cuenta aquí, tener en cuenta el tema de la transmidia, cómo el tema transmidia está ahora cada vez más normalizado. Yo organizo un congreso junto con la UTPL, incluso de Abel. Abel es parte del proyecto del congreso virtual desde 2018, y junto con la Cátedra Latinoamericana de Narrativa Transmedia. Y los primeros años, la mesa especializada en narrativa transmidia tenía 25, 30 trabajos. Cada vez menos tenemos trabajos sobre transmidia. Y la mesa no es más narrativa transmidia, sino narrativa transmidia y lenguajes expandidos, alguna cosa así. Es decir, dejamos un poco más amplio. Y este año, por ejemplo, tenemos 12 trabajos. ¿Por qué? Porque está cada vez más normal lo que es transmidia. Ahora está en audiovisual, está en tecnología, está en no sé qué, en publicidad, etc. Es natural, ¿no? La experimentación tiene eso también. Totalmente. Marina, te doy la palabra. Sí, gracias. Súper interesante esta reflexión. Y pues sí, ahí estamos todos, ¿no? De una u otra forma, haciendo comunicación transmedia. Y bueno, en particular de la comunicación de la ciencia, también, bueno, yo lo que he podido revisar en mi país, estamos poco ahí, ¿no? Las radios universitarias no hacemos la suficiente comunicación de la ciencia. Y es, pues, un llamado de atención en lo que yo he podido publicar. Pero, pues, comentarles que es un área de oportunidad también importante porque nosotros tenemos a los científicos en las universidades, ¿no? Tenemos una materia prima fabulosa que no hay más que convencerlos, capacitarlos a lo mejor si ellos quieren hacer el producto y tener mucha comunicación de credibilidad. Hay mucha comunicación en las redes que son falsas, ¿no? Y que supuestamente tienen una vestimenta de ciencia, pero no lo es, ¿no? En la pandemia nos pasó muchísimo que, bueno, todo el mundo sabía cómo iba a acabar la historia o qué te tenías que tomar y demás. Y todo era una base de mentiras. Entonces, ahí es donde los académicos tomaron la voz, volvieron a la radio. En mi contexto, por ejemplo, participaban muy poco, ¿no? Entonces, sí, ellos también se empezaron a acercar y creo que fue un fenómeno en todas las radios de México que yo revisé después. Ellos volvieron, se integraron, nos favorecieron en ese sentido en hacer contenidos que la gente necesitaba escuchar, ¿no? Entonces, creo que es algo que no debemos olvidar. Y también muchos hacen ese tipo de comunicación, pero no la ponen en la red. No se queda en un repositorio donde se pueda hacer una consulta, ¿no? Entonces, también ahí está lo transmedia, ¿no? No basta con que lo hagamos en vivo, al aire, sino hay que dejar evidencia en la red para cuando vuelva a suceder cierto fenómeno o cierto tema que es importante, pues se vuelva a consultar o tenga acceso a otro tipo de comunidades que no tienen divulgadores de la ciencia, ¿no? Entonces, creo que es algo que es muy importante que ya no lo debemos dejar fuera porque seguimos teniendo problemas, ¿no?, importantes de medio ambiente, de salud, y hay que estar ahí, ¿no?, como universidades y haciéndolo fresco, novedoso, atractivo. Acá en México, por ejemplo, el CONACY, que es quien apoya a los investigadores, está incluyendo que todos hagan divulgación de la ciencia para tener becas y demás, ¿no? Entonces, hay un boom que está también favoreciendo ese acercamiento con las radios y, pues, muchos también optan por sus canales de YouTube y demás, ¿no?, pero hay más diversidad, pero al final todos quieren hacer un podcast, por ejemplo, ¿no?, porque, pues, lo suben a Spotify y ahí tienen más oyentes, ¿no?, y les da cierto prestigio y, bueno, nosotros podemos convivir también con eso, ¿no?, con esos productos en las emisoras, pero también en las plataformas que están de moda o que son muy consumidas por la sociedad. Totalmente, Marina, muy interesante. Antes de empezar con la ronda de conclusiones, ya les digo que las empezamos en breve porque voló el tiempo. Abel, me gustaría conversar contigo brevemente una reflexión acerca de la importancia también de la radio universitaria que permitió, de alguna manera, acercar la universidad, acercar la academia a la sociedad, ¿no? Muchas veces también utilizar la radio como elemento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque, digo, qué interesante esto de dejar esto que creo que lo mencionaba al comienzo y vos también, Daniel, y Abel, esto de la democratización de la educación, ¿no?, la universalización de la educación superior, el alcanzar a través de la radio universitaria que deje de ser un lugar, como decir, ¿qué hay ahí?, ¿qué hay en la universidad?, ¿qué es ese lugar? Y justamente ponerlo al alcance de la sociedad. Yo estimo que los medios de comunicación universitarios, particularmente la radio, tienen la legitimidad social para poder acercar a los diferentes actores de la comunidad, es decir, al sector público, privado, comunitario, porque pueden darse esa posibilidad de pensar las formas, es decir, ¿cómo hacer una comunicación distinta? Y allí, al hablar de la comunicación distinta, estamos hablando de una comunicación diferente y podemos avanzar en esos grandes ideales de la comunicación, que son la participación, la universidad, la pluralidad. Me parece que es el ambiente propicio para pensar esas formas distintas de comunicación. Si buscamos siempre una comunicación que trate temáticas que no están en los medios públicos ni privados, porque están muy en el día a día o que tienen otros intereses, es aquí donde pueden las ideas jóvenes, diferentes, disruptivas, ensayar esos formatos que necesitamos y esas formas de contarnos. Tal vez habrá, como decía la universidad hace un momento, quien, buscando, indagando, cómo contar en estos nuevos estados de comunicación transmedia, multimedia, virtual, que de pronto no están aún diseñados, habrá que dar esos pasos. Entonces, me parece a mí, y me debería sugerir, es decir, los medios de comunicación, la realidad universitaria es el que tiene la legitimidad para poder avanzar en esas formas de democratización de la comunicación. Pensamos siempre y escuchamos muchos debates respecto a estos temas. Hablamos ya de cómo hay la regulación internacional de las redes sociales, que es una regulación transnacional, más allá de los estados nacionales. Pero, ¿cómo habrá que vivir eso? Y el primer paso se lo podrá dar en este sentido, es decir, pensemos o hagamos realidades pequeñas de lo que vendrá futuro. Y creo que los jóvenes tienen en este lugar el ambiente ideal para ensayar, para proponer, para aprender. Así que la radio tiene un gran futuro como espacio de experimentación, de aprendizaje y de pensar el futuro. Bien. Bueno, comienzo con la ronda de conclusiones, porque nos queda poco tiempo de programa, pero me gustaría entonces que puedan dejar o conclusiones de lo que hemos conversado o de líneas de acción a vislumbrar en el camino de la radio universitaria o de aquí en más. Denis, empieza contigo, si te parece. Sí, bueno, yo creo que hacer, bueno, haciendo ahí una recuperación de lo que yo estaba hablando, yo creo que el futuro y la función de la radio universitaria hacia los próximos años, seguramente, es la experimentación. Tenemos que ahí no solamente experimentar en términos del trabajo en sí, en la actividad de los alumnos, sino también de la construcción del sentido, es decir, el lenguaje. Y el lenguaje tiene mucho que ver con la narrativa transmedia, que es lo que hablábamos hace poco y que yo hablo hace más de 15 años, porque eso es cada vez más la manera como los jóvenes están a escuchar. Yo tengo una hija de 13 años y su manera, su forma de raciocinar, no de pensar, es transmedia todo el tiempo. Y más, yo tengo una esposa que todo el tiempo está a escuchar su podcast, etc., pero desde el teléfono celular, es decir, otros formatos. Y se puede ahí hacer una ampliación, una navegación. Entonces, creo que lo más importante es tener en cuenta del papel de la radio universitaria y de la propia universidad en los próximos años. Estamos reinventando la comunicación. Y ese momento de reinvención, de resignificación de la comunicación, tiene mucho que ver con la radio, que ha sido incluso una de las primeras. Diría que después de... Bueno, diría no, es factual. Después del texto y de la fotografía, la radio, más que el cine, ha tenido una gran importancia. Entonces, creo que ese es el gran papel y que tenemos ahí que tener en cuenta como investigadores, como profesores, como comunicadores que somos, porque es ahí que está el futuro de la comunicación. Gracias, Denis. Un placer. Te invito a seguir escuchando las conclusiones de nuestros compañeros. Marina, te doy la palabra. Sí, gracias. Pues, animar a todos los estudiantes a que se enfoquen en hacer este tipo de acercamiento a las radios universitarias por todo lo que hemos dicho el día de hoy. Y también, pues, porque... También es un medio que podemos investigar y explorar de muchas maneras. Ahora casi todos los estudiantes de comunicación quieren estudiar redes sociales, y el impacto de ellas y demás, pero aquí también tenemos muchas posibilidades para investigar y para experimentar toda esta comunicación. Nada menos tenemos en México este año, estamos realizando la Bienal Internacional de Radio. Vamos a tenerlo en el mes de septiembre. Después, si gustan, buscar ahí en internet. Es el 14 emisión que tiene y, bueno, ahí se habla de todo, ¿no? De radio experimental, arte sonoro, todos los fenómenos que están alrededor del podcast. Entonces, está más viva que nunca la radio, la comunicación sonora, y, pues, hay que estar ahí. Nos ha cansado mucha pantalla tanto tiempo, ¿no? con la pandemia y la escucha es de lo más valioso que tenemos y que podemos seguir trabajando y explorando. Gracias. Gracias, Marina. Abel, te doy la palabra. Gracias. Comparto lo que dice Marina. Creo que la red universitaria debe volvernos al primer amor, escucharnos, servir para entendernos, encontrarnos, conocernos. Creo que es un papel importante el que puedo jugar la red universitaria en este espacio de escuchémonos todos y avancemos juntos hacia una sociedad diferente. Un abrazo. Gracias, Abel. Un placer. Eugenia, cierro contigo. La verdad que escuchar estas conclusiones y, bueno, lo que hemos dialogado en este rato, en este encuentro, me gratifica sumamente porque yo soy una de las románticas que pataleó un poco cuando aparecieron las cámaras en la radio porque se iba a perder la magia, ¿no? Que la radio nos acercaba. Y, bueno, abrazamos a los podcast y, por supuesto, a este espacio de experimentar, de que nuestros alumnos se apropien de ellos y que, bueno, son ellos los que van a encontrar estos nuevos formatos, estos nuevos lenguajes sonoros que nos esperan de acá en adelante. Así que, la verdad que viendo un poco a la región a partir de cada una de sus palabras y, bueno, y también la pata española, ahí tuvimos también la mirada de Martín, así que me parece que nos da mucha esperanza. ¿Sí? Después de haber escuchado todo esto y, bueno, y celebrando los 100 años de la primer radio universitaria en la Argentina, creo que tenemos mucho camino por recorrer. Gracias, Eugenia, gracias a todos, un placer realmente, espero que se hayan sentido tan cómodos como yo en el programa de hoy y hayan aprendido tanto como he aprendido ya, así que siempre dispuestos a estrechar lazos y a trabajar colaborativamente con todo lo que tenga que ver con nuestra querida radio universitaria. Muchísimas gracias Marina Vázquez Guerreros desde México, muchísimas gracias Denis Portos Renó desde Brasil, Abel Swing desde Ecuador, Daniel Martín Pena desde España y por supuesto nuestra querida María Eugenia Herrero, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad que hace posible que este programa ya esté hace 12 años con ustedes y a toda la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da el espacio de nuestra querida radio para poder hacer este programa. Gracias a todo el equipo de integrados, Angélica Álvarez, Dayana García en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, mi nombre es Florencia Romano, nos reencontramos si Dios quiere el próximo domingo bien temprano 9 de la mañana y si no por nuestro canal de YouTube en nuestras conversaciones integradas. Chau. Buena vida para todos. Gracias. Alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin en las redes sociales y nos ha feste a estar fortaleceñbilo.com y nos ha guardado en las próximas en las próximas